Estos son los nuevos éxitos de Ramones. Ramones en Chile, presentando su última producción discográfica. Ramones muy pronto en Chile, lunes 16 de mayo, 21 horas, Teatro Monumental. Mantente atento, entradas a la venta en feria del disco, disquería Overrock y boletería Teatro Monumental. Grupo invitado, Los Morton. Ramones en compactos y cassettes EMI, Radio Tiempo, la radio oficial de Ramones en Chile. Ramones en Chile, de morantes en Chile, EMI, dioca a LUSLOG알ación. Во巨 muy pronto en Chile, En Chile, Nacional de Destroyer Teatro Monarkan, Chileera monumento y flotao Amorio. Yo no soy más jóvenes de lao de la ciudad, Carne del все de va, Mira el plupart de los otros dos censorERS, Y BI, 3, y... Ramones en Chile, presentando su última producción discográfica. Y BI, ¡AY! ¡Gracias! ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, por supuesto? ¡Vale! ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Esto es exclusivo. Esto es lo que quieres oír. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Una vez más, Ramón, interpretando los últimos dos temas de este concierto. Seguimos con el sonido desde el escenario del Monumental. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!